Música Bueno, los ingresos a la ciudad, estos dos ingresos a la ciudad son bastante particulares porque están intervenidos con obras de arte en mosaico. Dentro del proyecto, un proyecto macro digamos, de llevar el arte a los espacios públicos que empezamos a trabajar junto a la licenciada Patricia Nader en 2016 estaba la idea esta de llevar el arte a los espacios públicos y de envejecer y jerarquizar los ingresos a nuestra ciudad y dándole identidad, por eso los dos ingresos que visitamos, que vimos tienen cosas muy características de nuestra provincia, de nuestra ciudad cuando trabajamos en los ingresos a la ciudad buscamos siempre representar y trabajar sobre temáticas que nos representen a los tucumanos y que sean características de nuestra provincia para que el que visita nuestra provincia, nuestra ciudad, cuando llegue pueda saber de qué se trata y conocer un poco más y ver reflejado en estos murales, en estas obras las cosas importantes y lindas que tenemos en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Música La gran ventaja que tiene esta técnica es la perdurabilidad que tiene que no necesita mucho cuidado pero bueno, también para una gran alegría nuestra las obras, a pesar ya de tener uno o dos años, algunas o hasta cuatro años se mantienen intactas porque los vecinos las cuidan también creo que eso es muy importante, que los vecinos también lograron apropiarse y sentirse parte de estas obras y cuidarlas y valorarlas para que sigan impecables como las dejamos al momento de finalizarlas. Música Y bueno, siempre que estamos trabajando tenemos la grata satisfacción de que la gente se nos acerca, nos toca bocino cuando pasa se para a charlar un rato con nosotros y a preguntarnos sobre lo que estamos haciendo y bueno, felicitarnos por el trabajo y por el tiempo que le estamos dedicando a esto de jerarquizar nuestros ingresos a la ciudad de embellecer nuestra ciudad y bueno, aportar nuestro granito de arena para que nuestra ciudad esté un poquito más linda. Yo espero que en los próximos meses ya pueda estar finalizada con la iluminación y con el arreglo de todo el entorno como corresponde y como se merece un ingreso para nuestra ciudad. Música 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 Música